En el EBAIS de Villaligia se retocan los últimos detalles para que la obra de remodelación pueda ser entregada. La atención normal se retomará el próximo lunes 19 de agosto. La infraestructura y los cambios que hemos estado haciendo en el propio EBAIS de Villaligia, aparentemente, si uno se informa la empresa, ya lo entregan la otra semana. Entonces, a partir del viernes 16 de agosto, la farmacia vamos a suspender la atención para poder hacer el traslado de Palmares a la farmacia Villaligia de 7 a 5 de la tarde y ya en las instalaciones del propio EBAIS de Villaligia, la farmacia empezará a trabajar de 5 hasta las 10 de la noche y ya de ahí continuará su atención la farmacia. El día sábado se va a suspender la atención de la parte médica, el sábado 17, para poder hacer el traslado de lo que es el centro integral, que se encuentra al frente del Instituto de Seguros y ya el lunes 19 estaríamos trabajando con normalidad, si Dios lo permite, en el EBAIS de Villaligia. Se le realizaron cambios para mejorar la atención. Ampliamos la farmacia, se ampliaron la sala de espera, también la parte de recepción de registros médicos también se amplió, se hizo un cambio estructural interno de enfermería, que la intención es como poder dar una mejor atención no solo a los usuarios externos, que son a los que nos debemos también, y si no a los funcionarios también. Villaligia es uno de los más grandes que tenemos en este momento, y no solo en infraestructura, sino que tenemos cuatro médicos, dos de día y dos de noche ahí. Mejorar la infraestructura es un tema que causa satisfacción en las autoridades del área de salud generaleña. De hecho tiene un costo importante, tiene un costo de 200 millones de colones. Nosotros tratamos de ir mejorando de uno a dos EBAIS de una forma grande, porque esto en infraestructura es continuo, lo que tal vez para hoy sea algo que ya esté resuelto, en unos años probablemente haya que seguir ampliando. Entonces tratamos de ir haciendo las mejoras y las inversiones por año, pues obviamente nos hace falta más presupuesto, pero en general por lo menos uno o dos EBAIS tratamos de mejorar. El segundo que vamos a tratar de mejorar y que ya está en construcción en este momento es el EBAIS de La Palma. Una buena noticia para todas las personas que reciben atención en el EBAIS de Villaligia.